Tras dos años de ausencia, por causa de las limitaciones a las actividades sociales y económicas que implicó la pandemia de coronavirus, regresará a Morelia la quinta feria del tamal y el buñuelo, afirmó María Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico. Los días 10 y 11 de septiembre, en la Plaza Jardín Niños Héroes, se instalarán más de 40 comerciantes y cocineras quienes ofrecerán las tradicionales y emblemáticos de las fiestas mexicanas tamales de carne roja y verde y de dulce de chocolate y rajas, así como buñuelos, pambazos, enchiladas, tacos dorados y, por supuesto, una amplia variedad de atoles para acompañar. Se espera una derrama económica del orden de los 800 mil pesos en el par de los dos días que durará el evento, acorde a otras cifras de las ediciones anteriores a la pandemia, con un incremento del 15% respecto a la última edición del 2019. Agregó que no solo se tendrán sabores, olores y texturas deliciosos, sino también precios accesibles al público desde 15 hasta 45 pesos. Además de la Feria del Tamal y el Buñuelo, este año Morelia se tendrá dos verbenas populares los días 10 de septiembre en las plazas de La Paz y Carrillo y 24 en la Plaza Niños Héroes y Morelos, donde de 17 a 20 horas se ofrecerán con ritmo de la música del mariachi, desde algodones de azúcar hasta pozole y corundas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire.